solamente le pedimos la oración aquí estamos en lo preparativo en lo preparativo estamos aquí los indigentes merecen lo mejor hoy avisado moro de guandules y atensar a la rusa los indigentes merecen lo mejor lo desechado lo oprimido lo encarcelado merecen lo mejor porque son armas que salvar también